Esto es la entrevista con Raúl Valladares. El agua pasada no mueve molinos, reza un popular dicho y después de aprobarse la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, como lo establece en la norma antes mencionada, el viernes 29 de junio convocó a las siete organizaciones que conformarán este cónclave, cuya finalidad es ser el filtro para que el Poder Legislativo escoja a los más calificados que integrarán el Pleno del Poder Judicial entre los años dos mil veintitrés y dos mil treinta. De acuerdo a la ley recientemente aprobada y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el Poder Legislativo en la segunda quincena de julio debe hacer el llamado oficial a las organizaciones, ahí especificadas con el fin que a más tardar el 31 de agosto escojan a sus representantes ante la Junta Nominadora. La Corte Suprema de Justicia con el voto de las dos terceras partes de los magistrados, el Colegio de Abogados en Asamblea Extraordinaria, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Claustro de Profesores conformado por las distintas facultades de las universidades que posean facultades de derecho, la Sociedad Civil y la Confederación de Trabajadores deberán nombrar a sus representantes, uno propietario y otro suplente, quienes serán juramentados en el Congreso Nacional en la primera quincena de septiembre. A partir de ese momento inicia la cuenta regresiva para que presenten a 23 mujeres y 22 hombres, es decir, 45 personas que cumplen con los requisitos y de estos ciudadanos y ciudadanas se seleccionarán 15, quienes con el voto de 86 diputados serán electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para la integrante de la Plataforma Amplia Nacional Libertadora, Juliette Handal, en este momento los ojos estarán puestos en los miembros de la Junta Nominadora, ejerciendo presión para que seleccionen a las personas más íntegras y preparadas, y si realizan un buen trabajo seleccionando a los 45 mejores, va a salir una Corte Suprema de Justicia buena. Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, instan a las organizaciones de instrucciones que integren la Junta Nominadora y al Congreso Nacional a realizar una aplicación efectiva de las nuevas salvaguardas que la ley incorpora, a través de una evaluación exhaustiva de las candidaturas acorde a los criterios de mérito, idoneidad, capacidad e integridad y mediante la garantía de un escrutinio y veeduría activa por parte de la sociedad civil y la ciudadanía. Buenos días, comenzamos la semana, vamos a hablar de esto de cómo será la elección de la nueva corte. Voy a saludar al abogado Raúl Pineda Albarado, bienvenido. Buen día, don Raúl. Gracias por estar aquí. La abogada Fátima Ménez, San Pedro Osuna y don Carlos Urbizo están también. Inicialmente, Fátima, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana. Siempre es un placer estar compartiendo con usted en este especial foro. Saludos al abogado que hemos compartido este espacio en otros momentos, pero sobre todo hemos demostrado un interés en la importancia de elegir una próxima Corte Suprema de Justicia y de Panera. Y bueno, será un gusto tener a mi coterráneo, al muy reconocido don Carlos Urbizo. Gracias, Fátima. El licenciado Carlos Urbizo Solís, allá en San Pedro Osuna. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Muy buenos días, don Raúl también, Pineda. Y la abogada Fátima, me alegro mucho de estar aquí en este programa el día de hoy. Es un tema sumamente importante y es un placer y una distinción estar con estos distinguidos personajes de la política y de su profesión también. Y solo quiero aclarar que yo estoy aquí como ciudadano, ¿verdad?, para terciar en este asunto. No tengo ninguna pretensión legal, pero voy a recordar a Jean-Jacques Rousseau que dijo que el hecho de que los políticos me pidan su voto me obliga y me da el derecho, dice, de opinar sobre asuntos públicos. Así que yo voy a hacer esas palabras de Jean-Jacques Rousseau. Bien, gracias, don Carlos. La elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Abogado Raúl Pineda va a ser diferente, yo digo que va a ser, pienso yo, que va a ser política como siempre. Puede ser que esté equivocado, pero los vientos que soplan y lo que escucho es que será siempre una decisión política. Don Raúl. Ya es diferente y es política en otra dimensión. Es un conflicto entre una fuerza social y probablemente política que quiere el control, que quiere más de lo mismo, que quiere tener su corte y detrás de esa corte tener la solidez del control que permita ahora que sea judicializado la política, no solamente en Honduras, sino que en el mundo. Fue una corte la que dijo que en la elección de Estados Unidos Al Gore había perdido. Es una corte la que va a tener que definir si una Asamblea Nacional Constituyente que públicamente se ha dicho está en agenda va a tener el revestimiento de la constitucionalidad o no. Ese grupo quiere control, es un grupo tradicional. Y el otro grupo que es el que quiere una transformación en el Poder Judicial y que ve en una nueva corte no un objetivo final, sino un medio de transformación para que el Poder Judicial ha dotado de una solidez que a su vez genere seguridad jurídica y favorezca la inversión y como consecuencia el aumento de posibilidades de trabajo para los hondureños. Finalmente, el proceso desde ya es agitado. Lo están agitando quienes deberían en alguna medida darle solidez y credibilidad. Probablemente adelante tenga oportunidad de hablar de este documento suscrito por el presidente del Congreso que se denomina La verdad sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia 2023-2030 donde afirma que la Junta Nominadora es inconstitucional lo que nos hace pensar en qué hay detrás de este tipo de afirmaciones que considero son innecesarias en un momento en que hay que dar certeza jurídica al proceso. ¿Don Luis Redondo dice en ese documento que la Junta Nominadora es ilegal? Sí, no, es inconstitucional y en aras de la seriedad el documento dice por otro lado es tan grave la distorsión de la democracia y lo establecido en la Constitución original que vulnera irrefutablemente la forma de gobierno establecida en las cláusulas o artículos pétreos en cuanto a delegar o compartir una facultad única, exclusiva e indelegable del Congreso Nacional a la Junta Nominadora esta suplanta la voluntad popular o la representatividad mediante el voto únicamente le fue otorgada al Congreso Nacional esto si lo dice un ciudadano pues es una tesis plausible que puede ser objeto de un debate jurídico pero que lo diga y lo firme en un documento el Presidente del Congreso nos parece primero innecesario segundo alarmante y generador de una agitación innecesaria en un momento en que los políticos deberían ser el ancla estabilizadora de un proceso que ojalá no sea como el de la elección de la directiva del Congreso si en este país usted repite el proceso mediante el cual el ingeniero Redondo llegó a presidente la institucionalidad va a estar totalmente en precario por eso adelante podemos referirnos a ese tema y tratar de investigar cuáles son las razones que produzcan esta agitación esta crispación que se da en los políticos y en la sociedad Sí, abogada Fátima Mena usted es Vicepresidenta del Congreso ¿Cuál es la situación sobre esto? Bueno, el Presidente Redondo dio a conocer un documento que es justo el que señala en este momento el abogado Raúl en el cual pues él da su posición personal con respecto al proceso tanto de elección de la Corte como el reconocimiento de avances en función de la nueva ley de junta nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia de Honduras Pues yo creo que el Congreso Nacional como poder del Estado dio un avance sumamente importante al aprobar esta ley de junta nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia Creo que fue un debate amplio se pudo ver pues que realmente estuvimos casi una semana para poderlo aprobar debido a que este tema pues generaba bastante controversia y había miradas muy diversas en el Pleno con respecto a este a este proyecto sin embargo hay que decir que en en la mayoría de sus artículos fue aprobado por la totalidad de la bancada del Partido Libertad y Refundación del Partido Salvador de Honduras y del Partido Liberal incluso hay artículos como por ejemplo el de Equidad de Género que también fue apoyado por la bancada del Partido Nacional que en muy pocos votó en contra y en la mayoría se abstuvo el Partido Nacional y y realmente solo vieron dos artículos que fueron controversiales que fue el artículo 15 el artículo 19 en el cual el Partido Salvador de Honduras pues no acompañó y podemos discutir las motivaciones más adelante pero definitivamente el Congreso Nacional de Honduras denominado el Congreso Nacional del Pueblo creo que dio un avance muy significativo en función de la normativa que establece la misma constitución de la República a donde pues crea un mecanismo para la elección de la Corte a donde justamente será la Junta nominadora integrada por siete organizaciones esta es el presidente el se ha representado por el Poder Legislativo por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por el claustro de profesores de la Facultad de Derecho por el Colegio de Abogados por el COEP por las centrales obreras y por las representantes de sociedad civil quiero decir de que pues esto esta es la Junta nominadora quienes van a acreditar un propietario y un suplente y había una ley que había según análisis demostrado muchas debilidades especialmente en el tema tanto de cuáles son los requisitos para ser miembro de la Junta nominadora cuáles son las posibilidades para impugnar a los representantes de la Junta nominadora la falta de transparencia en el proceso en procesos pasados de hecho el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública tuvo que sancionar a la Junta nominadora y que no existían mecanismos claros para la participación ciudadana hoy con esa ley que ya fue publicada en el diario oficial Agaceta que justo el viernes pasado el presidente del congreso al tenor de la nueva ley convoca a la Junta nominadora para que puedan elegir a sus representantes podemos decir que el pueblo hondureño puede tener obviamente sin confiarnos verdad como pueblo sin siendo activos veedores pero definitivamente hay un mucho mejor marco legal marco jurídico para poder elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia si don Carlos Urbizo y usted como ha visto todo este proceso hasta llegar ya a esta junta nominadora que sea determinado como no todo este proceso pues me confirma lo que he estado yo verdad en una causa por más de 25 años que es la democracia sin democracia no puede haber estado de derecho verdad y ahorita lo está demostrando que tengamos discusiones que debieron haberse tenido hace 200 años por decir una fecha pero si no queremos coger 200 años podemos coger 1980 81 cómo es posible que a esta altura estemos hablando de tal cuestión si es constitucional o no es constitucional como que si no supiéramos de qué se trata por Dios el hecho de que estén poniendo todas esas instituciones ahí para que sean una junta nominadora no nos dan una garantía de nada más que los intereses particulares van a prevalecer y vamos a pasar perchando y perchando y perchando toda nuestra vida como lo estamos ilustrando en este momento no hay separación de poderes entonces al no haber separación de poderes no tenemos esa pugna sana entre cada uno de los tres poderes para ver quién es el más fuerte en un momento dado todos interdependientemente verdad así que nosotros no nos podemos comparar con nadie porque somos bastante sugi género no podemos solo coger lo que nos gusta de otros sistemas porque yo le puedo decir Estados Unidos para trescientos treinta millones de personas tiene nueve magistrados vitalicios que no estaría proponiendo yo que fuera mi santista mi loco verdad y nosotros tenemos quince por Dios y los todos los los elegimos de un solo pencazo nosotros mandamos moscas con martillo somos tremendamente indeficientes en toda esta labor de pública y aún en la privada verdad en Estados Unidos se se elige a medida a medida que se van vacando verdad uno cada vez y el presidente no anda convocando una serie de organizaciones recibe recomendaciones como cualquier otro y muchas veces ni conoce a quién es el que va a elegir y nosotros aquí es un conflicto de intereses permanente yo me voy a adelantar aquí le voy a decir que yo creo que nombrar quince de un solo pencazo es demasiado yo le digo a mis amigos abogados en los Estados Unidos vayan a Honduras y aprendan cómo se eligen los magistrados quince no ustedes de un sola vez no ustedes uno que se llevan hasta un año para para elegirlo entonces qué sucede cuando usted tiene quince lo que sucede que todo el mundo quiere su representante porque no elegimos dos cada dos años y entonces llegamos a un acuerdo de cuáles fueron cuáles podrían ser los dos idóneos nos ponemos de acuerdo y votamos sobre ellos así que toda esta discusión que estamos teniendo ahorita que el procedimiento es ilegal si no es legal si nosotros vivimos en la ilegalidad y lo hemos hecho siempre y las cosas continúan y ustedes creen que es accidente que nosotros seamos pobres setenta por ciento de pobreza seamos el segundo tercero o primer país más pobre de Estado de Latinoamérica no es accidente hecho el sistema nuestro está diseñado para producir lo que ha producido hasta ahorita y lo va a seguir produciendo don Raúl bueno yo veo el panorama un tanto diferente la administración de justicia es el problema el problema no es precisamente la corte la corte hay unos buenos señores unas buenas personas que lamentablemente no se han empoderado de su papel por la misma estructura de la corte suprema donde el presidente es el que capitaliza el que acumula casi todo el poder pero es importante señalar con preocupación lo que establece en ese documento el presidente redondo porque ya una vez hubo una junta nominadora que presentó una nómina de candidato a la fiscalía y el congreso la desconoció que se pretende cuando se dice que la junta nominadora es contraria a la constitución de la república y que surge de una suplantación de facultades indelegables del congreso de la república y usted vertebra eso con lo que pasó en el reciente pasado donde se presenta una nómina de fiscales y el congreso rechaza esa nómina y pone al fiscal que más se acomode a los intereses de los políticos generando un fiscal poca cosa ¿por qué caer en esa contradicción de presentar como un logro como un avance significativo una ley de la junta nominadora que por otra parte el presidente del congreso dice que no tiene ningún sustento constitucional ¿a dónde nos llevan esas contradicciones? no sería mejor callar ¿por qué? porque los abogados tenemos una visión muy circunscrita de lo que es la labor legislativa hoy se tiene que contar con sociólogos economistas con antropólogos sociales porque de la elección de esta corte por ejemplo va a generar la seguridad jurídica o lo que llaman el estado de derecho para crear un ambiente para inversión en un país donde de 10 personas 8 tienen problemas laborales donde el nivel de riesgo país en los últimos 6 meses ha llegado a 285 es decir casi se ha triplicado y que tiene que ver con seguridad jurídica es decir el problema de la corte no es la labor de unos señores que se van a un poder del estado que es como la cenicienta y en un área gris empiezan a ver expedientes y a resolver conflictos juntos hoy es muy dinámico hoy las decisiones económicas impactan en lo social y en lo político el modelo se diseñó para que funcionara sencillamente es decir si la junta nominadora le manda a los candidatos los políticos se reúnen y dice el sector del libre Carlos Urbiso reúne los requisitos para ser un buen magistrado y el partido nacional y el partido liberal coinciden en que reúnen los requisitos se le pone así debería ser hecha la elección en base a consensos pero nosotros estamos pensando en repartos en a quien vamos a tener de presidente de la corte para que nos pueda garantizar que la sala constitucional no se vaya a oponer a algunas decisiones políticas que podrán tener que ver con la próxima candidatura del hijo de la actual presidenta o con el hecho de montar una asamblea nacional constituyente sin que la constitución diga como se hace eso entonces ahí es donde viene la conflictividad pero de todo esto pierde la sociedad pierde el país yo recomendaba si quisiera pasar a la historia Luis Redondo y Xiomara Castro y Mel Zelaya también que es un gran decisor deberían dejarle a este pueblo hondureño una buena corte surgida por el reconocimiento pleno del congreso de que Fátima Mena es una buena magistrada que reúne los requisitos sin tener esa visión sectaria de que es de nosotros porque entonces lo que va a hacer es llevar a la corte unas bancaditas magistrados de libre magistrados nacionalistas magistrados liberales como pasa en el congreso pero en el congreso es natural que pase en el poder judicial no abogada Fátima bueno yo creo que la preocupación del abogado Raúl Pineda pues es justamente lo que la ley de junta esa nueva ley de junta nominadora ha tratado de prevenir y poner candados importantes probablemente no será una ley perfecta pero yo creo que a veces lo perfecto es el enemigo de lo bueno de lo realizable y en algún momento se discutía que no se iba a tener una ley y pues hoy tenemos una una herramienta que nos va o por lo menos hay una oportunidad de generar algunos contrapesos importantes para evitar justamente lo que el abogado Raúl Pineda habla que es una politización de la corte suprema de justicia a mí me preocupa de sobremanera pensar que el día de mañana vamos a decir dónde están los diputados dónde están los magistrados liberales dónde están los magistrados de libre dónde están los magistrados del PSH dónde están los nacionalistas no esa es una visión incorrecta y lo bueno por lo menos desde el partido salvador de honduras hemos sido bastante enfáticos que queremos la despolitización incluso el mismo presidente redondo y esta ley tiene algunos avances como por ejemplo que se le elimina el conflicto de interés de la junta nominadora ya que en este caso las organizaciones miembros de la junta nominadora no pueden postular esto es un avance antes las juntas nominadoras eran juez y parte es decir ellos hacían las postulaciones y al mismo tiempo hacían o realizaban las calificaciones esto lo que hacía es que era era al final del día lo que había era una votación entre los miembros de la junta nominadora y se prestaba para que se hicieran acuerdos políticos a lo interno para elegir la nómina de 45 hoy con esta nueva ley ya no estaría sucediendo esto porque no puede postular tiene que ser autopostulaciones pero lo más importante que ya no hay una votación a lo interno de la junta nominadora lo que hay es una matriz de evaluación y esa matriz tiene criterios técnicos y esos criterios pues deberán ser motivados y justificados al momento de hacer la evaluación ¿qué garantía? pues definitivamente que nada puede ser garantía por eso es importante la veeduría hay mecanismos de impugnación tanto para los miembros de la junta nominadora como también para los candidatos y candidatas que no cumplan con sus requisitos yo quisiera reflexionar también sobre un comentario que realizó don Carlos que me parece sumamente importante y acertado y es que bueno nos gustaría tener lo que se conocen como periodos escalonados yo creo y periodos escalonados básicamente quiere decir que cuando se nombran miembros de un ente colegiado como es la Corte Suprema de Justicia que no todos cambian al mismo tiempo o que no expiren sus periodos al mismo tiempo esto me parece que es una una discusión importante claro no podrá ser una realidad en este momento para la Corte Suprema porque ya la Constitución nos establece que habrá un periodo de siete años para todos los miembros y a estas alturas es imposible cambiar ese artículo pero lo que dice don Carlos es sumamente acertado los periodos escalonados permiten o dan la habilidad para que la institución pueda preservar suficientemente la experiencia los datos históricos necesarios para asegurar que sus decisiones sean tomadas en base a experiencia y a hechos acumulados genera una una memoria institucional además promueve perspectivas frescas y más diversas de pensamiento porque ayuda a prevenir que se desarrolle ese pensamiento de grupo que decíamos de bancadita que es rígido ¿verdad? cuando pues en ese momento cuando todos se eligen en un momento y yo creo que dificulta la oportunidad de corrupción porque cuando un miembro periódicamente ingresa a esta comisión va a resultar mucho más difícil pues establecer prácticas corruptas ya que se tiene la certeza que el nuevo miembro estará de acuerdo y pues va a poder descubrir esos actos y estos estos cambios hacen mucho más difícil llevar a cabo pues actos de corrupción según la práctica es una práctica anticorrupción como bien lo señalaba don Carlos que ayuda a la construcción de la memoria institucional estoy completamente de acuerdo no solamente para la corte sino que para todo aquel ente colegiado como podría ser el tribunal superior de cuentas el consejo nacional electoral y todo donde existe una comisión una junta un tribunal pues podríamos incorporar en este momento es imposible porque ya la constitución nos establece y creería pues de que lo que queremos generar es certeza al proceso a la norma que ya está y me parece que es muy prematuro en cuanto a a decir que esa corte va más de lo mismo creo que es sano que tengamos ese contrapeso y esas alarmas y esa preocupación pero hoy yo me concentraría en el trabajo de la junta nominadora ya el congreso realizó su trabajo el pasado viernes se realizó la convocatoria entonces si a mí un ciudadano me pregunta el día de hoy Fátima ¿qué podemos hacer hoy como ciudadanos y ciudadanas para incidir en la independencia de la corte suprema de justicia? yo les digo sean veedores de los siete entes proponentes miembros de la junta nominadora bueno evaluadores ya no son proponentes perdón de los siete miembros de la junta nominadora que van a hacer la evaluación pero que en este momento ellos tienen la obligación de elegir a sus representantes mucho ha trascendido de hecho en canal once de una entrevista la semana pasada a donde Fernando Arteaga me decía que hay se habla de presiones para la elección de esta nueva corte que hay denuncias de miembros de la junta nominadora o representantes que van a estar en la junta sobre las presiones bueno hoy necesitamos hombres y mujeres con entereza con carácter que no van a acceder a ningún tipo de presión ni de grupo económico ni de grupo político ni del grupo de crimen organizado sino que van a ser hombres y mujeres que van a hacer un trabajo técnico al interno de la comisión porque ese será otro paso importante en la recuperación de la independencia del poder judicial Don Carlos y aquí me dice solo algo me dice un televidente el presidente de los Estados Unidos propone a los magistrados si el Senado los confirma o los rechaza Don Carlos Así es correcto pero como le digo no podemos agarrar nosotros ciertas partes aisladamente de todo un conjunto me voy a referir a lo que decía Don Raúl sobre estas marcaditas y qué sé yo y también lo dio a entender la abogada Mena oígame los representantes en el Congreso Nacional de la República no son del pueblo son de los dueños de movimiento que los pusieron en la planilla y de hecho ¿cómo nos referimos nosotros al diputado? que fulano de tal que Gianni Rosenthal tiene 17 que Luis Zelaya tiene 4 que Juan Orlando tiene tantos oígame es una barbaridad que en nuestra propia cara nos digan que los representantes no son nuestros son de quien los puso ahí por eso digo yo no hay democracia mientras haya movimientos dueños de movimientos residuos electorales etcétera oígame se violan flagrantemente los artículos 37, 44, 45 y 64 de la Constitución de la República qué barbaridad oígame el pueblo pues supuestamente que estoy diciendo que no es así pero es así parece una parado ¿verdad? elige todas estas personas para que vayan allá y los representen el pueblo no puede andarlos vigilando oígame no podemos vigilar ni a los hijos por Dios a veces ni a nuestros propios despleados ¿verdad? es una barbaridad ¿verdad? eso de pedirle al pueblo estén vigilantes yo tengo muchas otras cosas que me tengo que preocupar que preocuparme cómo está ese proceso y de hecho yo le he puesto que si hacen una encuesta yo creo que ni el 10% sabe lo que está ocurriendo con esta nueva elección de la Corte Suprema de Justicia y si sabe qué es no le entiende oígame yo quedo impresionado ¿cómo? a pesar de tantísimas leyes miles tenemos como 9.000 o 10.000 leyes ¿verdad? para resolver esto para resolver el otro casi todas para tapar un hoyo ¿verdad? y todavía siempre se salen con la de ellos yo quedo impresionado cómo salen 15 magistrados de un solo caso como dije antes porque ¿qué es lo que sucede? cuando usted tiene 15 para elaborar un poquito sobre el hijo de la abogada lo que dijo la abogada Mena todo el mundo quiere el suyo en ese mismo tiempo son 15 dame dos dame uno dame tres de alguna forma se lleva a cabo esa plástica pero si fueran escalonados y hay que ponerse de acuerdo con uno o dos oígame ahí le va a zumbar el mango y todo el pueblo lo va a saber porque hay una gran pelea porque van a hacer eso todos entonces ya no podemos hacer más este error ya se cocinó como dijo la abogada Mena que Dios nos encuentre confesados y que suceda lo mejor que si sucede algo bueno va a ser por pura chiripa no porque esté diseñado así el sistema pero ahorita debemos de aprovechar no solo para discutir sino que para estar de acuerdo eventualmente en ciertos cambios que tienen que hacer pero ya inmediatamente pasando la elección comencemos a platicar de cómo tiene que hacer esto desde ahorita si no vamos a llegar dentro de cuatro años ya no se puede porque tiene que ser ratificado en la siguiente legislatura y le hacen un colocho y un nudo ciego y hasta ahí nomás llegó este error ya se cocinó verdad qué va a suceder no sabemos lo que sí sabemos es que el pueblo no tiene confianza y cuando digo el pueblo no tiene confianza generalizado es porque 70-80% no tienen confianza ni en el Congreso ni en el Ejecutivo ni en la Corte Suprema de Justicia y lo pueden ver ahí en la última encuesta de Eric y lo pueden ver en todas las encuestas que ha hecho a través de los tiempos latino barómetro ahí no tienen absolutamente yo no tengo ninguna confianza pero hay que arreglar este este sistema de justicia le voy a decir cómo es posible por Dios que un reclamo de un trabajador llegue hasta la Corte Suprema de Justicia consistentemente cómo es posible que alguien que anda tratando de cobrar algo ¿verdad? llegue hasta casación a la Corte Suprema de Justicia por Dios que tiene que tomar el tiempo y pasan años y años y en esos años que pasó perdió incalculablemente y no puede ir a pedir una indemnización porque serían otros 23 años es horrible lo que sucede en esas cortes de alguna forma tienen que encontrar una respuesta de que estos casos se terminan en algún momento en algún lado pero que no entorpezcan ni congestionen la Corte Suprema de Justicia por Dios desde la pausa que me ha causado dudas el documento que tiene porque se habló tanto de esta junta nominadora pero que el presidente del congreso tenga dudas sobre eso ¿cómo quedamos? mire al final la conclusión es que lo importante es la gente la ley por muy buena que sea no genera suficientes salvaguardas para asegurar el correcto desempeño de un miembro de la junta nominadora pongan gente competente pongan gente honrada y las cosas van a salir bien la constitución claramente dice en su artículo 311 que los magistrados serán electos de una nómina de candidatos propuesta por una junta nominadora y escribe cómo va a estar integrada y esta narrativa está por encima de cualquier otro tipo de legislación hay algo que se llama fetichismo legal vamos a hacer una ley y la ley nos va a resolver el problema y la experiencia nos dice que esto no funciona así esta reforma del artículo 311 yo la redacté participó mucho gente de sociedad civil José León Aguilar Wilfredo Méndez un montón de gente cometimos errores uno de los errores más grandes fue poner 15 magistrados Estados Unidos tiene 9 Brasil tiene 11 y se hizo con la mejor buena intención de generar ¿qué pensaban cuando pusieron 15? yo recuerdo que en algún momento se reunió el presidente del congreso con la gente del partido nacional y les digo esto no puede seguir así cuando ganamos nosotros nosotros mandamos cuando ganan ustedes ustedes manipulan la corte busquemos una corte independiente que nos favorezca a todos en esto no deben haber vencedores recuerdo que eso fue más o menos la frase esto no lo veamos como una competencia deportiva saquemos las manos del poder judicial lamentablemente la gente en cuanto llega la presidenta de la corte toma posesión lo primero lo primero que hace es mandarle un recado a don Juan Orlando Hernández que era diputado diciéndole que había un número de plazas para jueces de paz y que le mandara candidatos en esa época doña Vilma Orales si hay candidatos estaban cambiando los jueces de paz la gente la actitud de la gente la cultura de la gente la formación ciudadana y democrática de la gente es la única garantía efectiva de que las cosas pueden cambiar en Honduras yo no voy a venir a hablar aquí como la conciencia nacional a decir que por patriotismo tengamos una buena corte y que haya una administración de justicia y que la diosa teme y se ponga a bailar porque las cosas ya cambiaron es un problema de conveniencia nacional mire lo que está pasando en Suramérica hay mucha frustración en la sociedad en Chile por el aumento del pasaje en el tren subterráneo hubo cuatro meses de violencia Bolivia Perú Argentina Panamá recientemente eso viene subiendo porque la sociedad se va frustrando porque el sistema los políticos los grupos de interés los grupos económicos o como le quiera llamar no están generando ni esperanzas ni oportunidades y la gente está perdiendo su acceso a la dignidad como persona entonces aquí no va a haber paz no va a haber estabilidad mientras no haya justicia entonces por nuestro propio provecho debemos procurar que haya una verdadera administración de justicia yo repito permanentemente lo peor que le puede pasar a un hondureño es ir a un hospital o ir a un juzgado ahí va a encontrar la carestía la corrupción el amiguismo la falta de una visión cristiana de lo que es el semejante y hoy tenemos una buena oportunidad ¿cuál es la buena oportunidad? no repetir lo que hicimos en el pasado yo escucho muchos discursos repetidos de lo que nosotros decíamos cuando éramos diputados esta va a ser la salida esta salvaguarda va a funcionar no la gente una vez que se instale la junta nominadora la junta nominadora tiene fundamento en la constitución de la república y va a operar en función de su propia agenda usted puede tener muchos abogados con un buen currículo pero son talentos y moral y hoy hay un problema hemos hablado de la despolitización mire los políticos no son tan peligrosos como el crimen organizado todo el mundo sabe lo que pasó en el congreso en la elección de la última corte yo le he preguntado a dirigentes del partido nacional ¿cuánto se gastó en esa elección? no se puso una parte de aquí otra parte vino de occidente sí pero ¿cuánto? casi 40 millones que se repartieron en todos los partidos es decir el crimen organizado y la corrupción no identifica facciones políticas y no hemos tocado ese tema el gran problema es que mientras haya extradición mientras haya privación de dominio mientras sea la delito de lavado y tenga una pena más o menos atemorizante el crimen organizado que es un poder para mí el cuarto poder del estado para meter la mano en esto y es obligación de los políticos y de todos los ciudadanos estar cuidando de que preservemos un modelo democrático que seguramente no es el mejor pero es el menos malo ¿hoy qué debemos procurar? consensos si un candidato que manda a la junta de nominadores es bueno y lo aceptan todos los partidos hay que ponerlo pero si vamos a hacer un reparto en lugar de consensos si vamos a manejar esto en función de una visión sectaria definitivamente las consecuencias las vamos a pagar más temprano que tarde Jogado Fátima y la junta directiva del congreso ¿qué han platicado en los últimos días de esto? bueno creemos que definitivamente es un avance importante esta nueva ley y creo de que hoy como bien lo decía el abogado Pineda creo que en este momento lo más importante va a ser que los buenos hondureños y las buenas hondureñas abogadas se puedan motivar para poder postularse y creer en este proceso creo que esa va a ser una variable que va a determinar realmente las resultas de esta elección de la corte porque sabemos que se había identificado en un diagnóstico que una de las principales barreras era la falta de confianza de los y las abogadas por las experiencias en el pasado a participar en este tipo de procesos por eso es que es tan importante pues una ley para la elección de altos funcionarios y pues claro que se requería para la corte suprema pues una ley de la junta nominadora porque así lo explica la constitución necesitamos que los abogados que reúnan los requisitos que sean personas idóneas y que sean personas éticas íntegras yo personalmente estoy trabajando un proyecto de reforma que sé que no va a tener impacto en este en este momento o no va a ser vinculante pero sí me parece que debemos de rescatar la participación de jueces y magistrados de la corte suprema de justicia los magistrados de la corte suprema de la corte suprema lo que van a realizar son fallos van a hacer el trabajo de judicatura y hemos identificado que muchas veces la corte suprema está o se favorece a personas que no tienen experiencia realmente detogados creo que es una visión que debe tener mayor presencia en la próxima corte no digo que tiene que ser el 100% pero sí una buena mayoría que tengan una amplia experiencia en la judicatura entonces yo quisiera pues que se den en este momento en este proceso garantías para que participan las personas que han tenido esta amplia experiencia que han demostrado a través de sus fallos de sus resoluciones que sean buenas personas y buenos profesionales aplicando la ley en los casos concretos que finalmente eso es lo que hace el Poder Judicial administrar la justicia y aplicar las leyes en los casos concretos para asegurar que se haga de una forma cumpliendo básicamente con la constitución haciendo el control convencional y poder así alejarse también de ese poder político de otras influencias que se pueden dar al momento de tomar decisiones creo que en ese momento la información que pueda llegar a los y las abogadas pero especialmente a los operadores de justicia de amplia trayectoria que se les motive me parece que va a ser crucial para garantizar que las personas que finalmente construyan la nómina de al menos 45 así dice la constitución no es 45 no es que tienen que ser 45 pueden haber pueden haber 50 60 ojalá que sea un número que pueda manejarse al momento de llegar al Congreso Nacional también porque para poder tener la oportunidad de evaluar sobre esos perfiles y bueno ojalá primero Dios y el buen trabajo de esta junta nominadora lleguen realmente los mejores abogados y abogadas que le puedan revestir de la independencia tan anhelada del poder judicial don Carlos como no bueno hay tanto que decir verdad todos aquí hablamos en términos de que de los 15 magistrados 8 son del partido gobernante y 7 son del otro partido hasta que punto es exactamente eso cierto no sé pero eso es lo que el pueblo cree es lo que yo creo también lo que cree mucha gente que está alrededor mío y yo creo que no soy del todo ignorante por la historia que hemos vivido a través del tiempo verdad entonces ojalá dice la abogada Mena ojalá ojalá quiere decir que va a ser un milagro de Dios ojalá quiere decir que tal vez por accidente llegamos a tener algunos buenos magistrados pues ojalá porque el sistema no lo va a producir automáticamente verdad en relación con justicia que también hablaba don Raúl Pineda justicia no solo es en el en el poder judicial justicia es en todo Honduras en todo lo que hace el gobierno verdad y ahí no se lleva a cabo esa seguridad que quiere el pueblo hondureño verdad así que tenemos un camino largo verdad y tortuoso en segundo lugar verdad o tercero tal vez ya no sé por dónde voy las leyes vienen del ejecutivo la cosecha del legislativo ahí verdad pero es raquítica y don Raúl lo sabe muy bien son pocos los estudiosos como él que pueden iniciar algún tipo de proyecto además saca un proyecto que hay que declarar el 15 de mayo día del maíz y esto y el otro y una condecoración por aquí pero leyes que valgan la pena que surgieron del seno del congreso brillan por su ausencia y yo quisiera que si estoy equivocado que me corrija aquí el abogado Pineda porque es muy estudioso y no solo vienen del ejecutivo en una proporción exagerada yo diría 83.942% sino que no son para beneficio del pueblo también voy a decir yo que 89.853% no son para beneficio del pueblo sino no estaríamos como estamos yo creo que la prueba de que lo que hemos hecho hasta ahora es malo muy malo es la condición en que vivimos verdad y eso ha sido a través de todos los sistemas políticos que hemos tenido y son los que tienen la responsabilidad porque todos vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes las leyes las hacen los políticos y los políticos pertenecen a partidos políticos pero resulta de que como somos tan pobres no se logra legislar a favor del pueblo hondureño porque primero yo yo desde luego después mi grupo después mi partido y adivinen que ya se acabó ya no hay para nadie más hasta ahí nomás llegamos entonces tenemos que arreglar todo eso y eso va a comenzar de enero en adelante espero yo verdad porque ahorita lo que estamos tratando de ilustrar es lo que no funciona y con la dispensa aquí de la abogada amena no es que lo perfecto sea enemigo de lo bueno es que lo lo bueno ha sido enemigo de lo malo porque lo que tenemos es malo y queremos llevarlo por lo menos a nivel de bueno sino porque tenemos la progresa que tenemos porque tenemos la violencia que tenemos porque tenemos la falta de empleo porque tenemos esta desesperanza todo este desorden en que vive hondura es disfuncional no es no es un estado fallido es disfuncional y lamentablemente viagra no funciona en este caso entonces la solución está en nuestras manos pero no queremos hacer lo bueno porque me afecta tengo miedo de que el pueblo tenga libertad y se exprese como debería de ser verdad por eso estamos en esto imagínense ustedes que mencionaba aquí el abogado Pineda Chile Chile había sido la vitrina del mundo sea todo el mundo como Chile y viene la gran crisis en que está verdad y por qué bueno según Mario Vargas que me gusta mucho la tesis de él dice ok el sistema de Chile logró sacar a los pobres a que fueran clase media pero cuando la clase media trató de pasar a clase alta ahí le pusieron un tope esa es la tesis de Mario Vargas lo que es muy interesante verdad y de hecho si vemos nosotros el coeficiente Gini que es el que vive la distribución del ingreso y de la riqueza es de los peores en Latinoamérica y después por ahí cerquita anda Honduras oígame esas cosas solo se corrigen con la democracia decía la licenciada Pineda el abogado Pineda bueno la democracia es mala pero es mejor que cualquier otro no es que aquí jamás ha habido democracia y puedo sentarme con cualquiera como ciudadano ilustrarle que todo aquí lo que tenemos las fallas que tenemos es precisamente por la falta de democracia por la falta de representación legítima de los pueblos que se supone que deben de representar oígame yo no sé ni quiénes son los 20 diputados de aquí de Cortés no sé tal vez la abogada Pena y creo que Chedrani porque se han tenido las noticias últimamente verdad y no sé quiénes son los 20 no sé quiénes son los regidores por Dios uno creo que conozco ¿por qué? porque no votamos por los regidores ¿cómo es posible que al nivel más bajo de la administración pública nosotros no votemos uno vota por un diputado y después allá hacen una mezcla de las listas y las proporciones y cosas hasta sale ahí un regidor con 949 votos ¿verdad? por la cuestión del residuo electoral que esto que el otro de las componentes no ese es el punto de partida que tenemos que arreglar por una vez esa fue la gran esperanza que nos dio ¿verdad? en 1821 la independencia o descolonización de Honduras y Guatemala y todo lo demás pero ¿qué sucedió? y sigue hasta ahorita ¿verdad? que en Guatemala dijeron las élites hey declaremos la independencia nosotros porque si la hace el pueblo ahí nos tostamos y de hecho el primer artículo dice que siendo la voluntad de Guatemala Honduras etcétera etcétera independizarse de España hey es conveniente que lo hagamos nosotros porque las consecuencias serían fatales si el pueblo lo hace de hecho imagínense y todavía vivimos estoy leyendo ahorita un libro que se llama el rompecabezas de la falta de crecimiento y buena vida de Latinoamérica ¿verdad? y ahí dice lo que pasa es que los españoles dejaron de mandar aquí pero la élite económica y política ya quedó creada y existe hasta el día de hoy sí aquí los hermanos Castillo me están escribiendo voy a leer me refiero a don Roberto Ramón y a don Ricardo Roberto Ramón Castillo mi especulación ¿qué pasa si no se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? don Ricardo Castillo tremendo trío pero hoy urbizo la voto de Hong Ron excelente programa bueno ¿qué pasa? se aplica el artículo 80 de la ley orgánica del Congreso que dice que si no se produce la elección continúan en el cargo los que fueron electos originalmente por el Congreso hasta que se efectúe una elección correcta opción que también está en el abanico de posibilidades hay algo bien interesante en el manejo de este tema y es que yo creo que lo hemos enfocado de manera indebida el propósito de esto debería ser una reforma judicial un adesentamiento de la aplicación de la justicia donde se empiece por una fuerte depuración en base a buscar los mejores hombres y mujeres que se encarguen de administrar la aplicación de la ley en el país y lo hemos llevado exclusivamente a quienes van a ser los magistrados el otro problema es un problema más de fondo quien quiere ser magistrado de la corte suprema honduras si usted mira la historia de este país Ramón el ejecutivo y terminaron y terminaron metiéndolo preso cuatro magistrados de la sala constitucional que llegaron a través de un proceso bien complicado bien sacrificado a ese cargo fueron destituidos por el presidente Hernández acusándolos de estar vinculados con el narcotráfico acusándolos irresponsablemente un presidente de la corte estuvo 42 días interno en un centro de reclusión entonces que tan atractivo es ir a la corte suprema de justicia y creo que este problema si lo va a enfocar de manera holística de manera integral debe empezar por motivar a los profesionales exitosos aquí hay profesional que se gana fácil medio millón de lempiras mensuales en el ejercicio privado o en sus representaciones y no se va a sentir estimulado para ir a la corte de justicia a que cualquier político provinciano lo vaya a querer ningunear o lo vaya a querer mandar ¿por qué? porque para ser magistrado la primera condición aparte de los requisitos legales debe ser la ingratitud respecto a aquel grupo que lo promociona en política a uno le dicen yo te puse no no siempre es así la mayor parte de las veces es que lo tienen que poner pero cuando usted llega a un cargo de administración de justicia usted tiene que olvidarse de eso y lamentablemente ser lo que en derecho civil se llama un ingrato y dedicarse a aplicar la ley para que haya seguridad y si hay seguridad jurídica usted evita los problemas porque en Honduras hoy hemos llegado al punto en que tenemos dos clases de abogados unos conocen el derecho y otros conocen a los jueces generalmente ganan los que conocen a los jueces o los que están bien vinculados políticamente y no debería ser así hoy va un cliente y usted le dice mire en base a esta normativa legal el resultado lógico y natural es que usted va a ganar o va a perder el juicio pero usted no puede hacer pronósticos porque aquí la ley se estira porque aquí la ley se tergiversa porque aquí hemos creado un sistema horroroso donde por ejemplo caer en una cárcel puede ser una sentencia de muerte donde hay tanto rezago judicial que usted termina un juicio procesal en su parte preparatoria y para que le señalen una fecha de su juicio la fecha se la señalan dentro de un año después ese año que está ahí esperando que le digan que usted es inocente ¿a qué lo atribuimos? entonces estar en un juzgado enfrentar un juicio con prisión preventiva es terrible aquí hay casos verdaderamente paradigmáticos la ley dice que usted no puede estar más de dos años preso sujeto a prisión preventiva pero a raza de lobo la tienen más tiempo ¿por qué? al capitán Orellana le señalaron la audiencia de juicio un año después y bueno y si sale absuelto ¿a qué le vamos a atribuir ese año que está sentado esperando que tenga tiempo un juez o un tribunal de sentencia para definir si es culpable o es inocente? y por ese tipo de cuestiones pudiera darle un rosario de situaciones prácticas donde se requiere no una buena corte de ángeles arcángeles y querubines y gente químicamente pura sino una corte capaz honesta valiente eficiente que vaya a darle una buena barrida y una buena trapeada al poder judicial ahí hay problemas serios porque hay toda una estructura de corrupción que funciona a nivel nacional y donde usted puede cometer un delito en Puerto Cortés y se lo traen a Tegucigalpa a donde un tribunal de competencia nacional va a definir su culpabilidad o su inocencia ese tipo de cosas se depravaron se permitieron se hicieron con buena intención pero al final la práctica demostró otra cosa a eso hay que entrarle no necesariamente a decir que trajimos a un personaje destacado honesto y sabio pero que no haga nada no hay que ir a librar una lucha una lucha en beneficio del pueblo hondureño y una lucha que nos permite evitar en el corto plazo esa explosión de inconformidad social que tenemos a la vuelta de la esquina abogada Fátima Mena se va a poder lograr eso usted es miembro de la junta directiva va a votar para esto de la corte que piensa en relación a usted ya estuvo antes en el congreso ahora es un nuevo congreso cuál es la diferencia de aquel congreso a este y referente a esta elección bueno creo que muy objetiva creo que una diferencia importante es precisamente esta ley esta ley que establece mecanismos que dan son garantías tal vez no garantías pero son como candados para que personas que pues puedan estar vinculadas con con crimen organizado con actos de corrupción aquí se establecen mecanismos de denuncias y tachas entonces pues obviamente se pueda conocer otra uno de los avances importantes que hay en esta ley es un requisito de declaración jurada es decir todos los postulantes tienen que presentar una declaración jurada a donde den a conocer sobre sus bienes cuentas bancarias de no tener investigaciones y procesos tanto judiciales de naturaleza penal civil administrativo o disciplinarios y pues obviamente esto es una herramienta porque podemos conocer la lo que dice o incluso si miente sobre alguno de estos procesos que a través de los mecanismos de verificación que la misma ley establece y la oportunidad de hacer de realización de veredurías eh podamos identificar hemos visto también eh que hay diferentes instancias de sociedad civil eh que ya están activando en función de mecanismos de vereduría y bueno escucho eh sociedad civil pues tiene una amplia gama y escucho de todo eso desde las desde las más conservadoras hasta la hasta las más liberales eh de en 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 diversos temas que están hablando de montar sus mecanismos de vereduría eso también me parece importante eh porque está y se ve motivado precisamente porque la ley ya contempla la obligatoriedad que tienen para acreditar veedores usted me conoce Raúl y usted sabe que a mí antes de hacerle así o señalar para afuera a mí me gusta señalar para adentro y hoy yo quiero hacer una reflexión sobre la import sobre la tarea importante que tendremos dentro del congreso nacional para generar condiciones diferentes a la elección que arrancó en el 2015 que culmina en febrero 2016 y es que la ley de junta nominadora pues regula el trabajo de la junta nominadora pero la pregunta ahora es quién regula el congreso soy proyectista pero también autor intelectual de la ley para la elección y elección de altos funcionarios que bueno creo que en algún momento se la he comentado en este foro pero básicamente la ley para la selección y elección de altos funcionarios contempla un mecanismo tanto de preselección que es el trabajo que realizan las juntas nominadoras como la de elección propiamente dicha que es el ejercicio de la atribución y facultad constitucional de elegir a altos funcionarios como lo establece la constitución de la república la transparencia la máxima de publicidad y llevar elecciones basadas en méritos es un reto también a lo interno del congreso y hay dos proyectos de ley uno de ellos pues como lo elabore y el otro lo presentó el diputado rassel tome que desarrolla un componente de cómo debe llevarse a cabo el proceso a lo interno del congreso nacional el presidente redondo también ha dicho en reiteradas ocasiones que ya se está trabajando en un en un borrador de reglamento que se quiere utilizar para este proceso va a ser importante que recoge algunos de esos principios y que además se está preparando desde ya con un sistema de votación para garantizar que votaciones complejas porque no es si abstenerse o no sino que aquí la misma constitución habla sobre una terna verdad sobre las cuales se van a elegir a los y las candidatas puedan utilizarse entonces creo que estos avances son y poder discutir estos temas con la amplitud que se han hecho poder tener resultados concretos que no se vio en el proceso pasado una elección de esta naturaleza recuerdo que cuando fui diputada la primera persona que le escuché hablar sobre el tema antes de ser diputada fue a Toribio quien pues que en paz descanse que diputado del Pino y él hablaba sobre la ley de altos funcionarios posteriormente este proyecto lo recoge doña Ori y lo presenta en el congreso y no tuvo ningún tipo de eco hoy vemos que ya existen principios y estándares internacionales a través de esta nueva normativa y que ya el congreso también se está preparando para mejorar las normas a lo interno del congreso y también sus sistemas de votación para que puedan responder a las demandas de una elección tan importante como esta así que creo que son avances importantes obviamente hay que socializarlos hay que darlos a conocer ya el presidente pues ha hecho algunos avances en este tema y pues me parece que también será una herramienta importante que puede y esperemos pues que 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 las resultas sean diferentes a la la elección pasada además quiero señalar con eso cierro que me alegra de sobremanera ver como hay varios abogados que conocemos de que son personas de prestigio que han dicho ya públicamente que ellos se animan que ellos van a confiar en este proceso que ven con buena cara los avances que se han dado para postularse y repito yo creo que en este momento en el mes de agosto el peso estará sobre los representantes de la junta nominadora para que elijan a personas idóneas que les representen en esas siete posiciones cada uno de los miembros de la junta nominadora tienen esa responsabilidad histórica pero de en septiembre en adelante creo que el peso también estará en que se puedan promover las postulaciones de las personas que puedan llegar a ser magistrados y magistradas con esa independiente con esa independencia que tanto anhelamos yo creo que esa es otra variable que será importante y determinante en ese proceso y si estoy clara que desde el Congreso con anterioridad debemos de dar a conocer ese reglamento que se va a utilizar como hemos mejorado las condiciones para garantizar que la votación sea transparente que la elección sea basada en méritos y evitar la despolitización de la Corte Suprema de Justicia muy bien Alice Shackleford de las Naciones Unidas ha dicho poneme la dígota ahí la conformación de la Junta nominadora es el próximo paso importante para la elección de la Corte Suprema de Justicia un llamado a las instituciones involucradas en apoyar para que este sea un proceso transparente profesional con igualdad de género Honduras del mundo rellana y poneme a ver lo que dijo el embajador de Estados Unidos coincido todos debemos poner a un lado deben poner a un lado la política partidista y dejar que la Junta nominadora seleccione a los candidatos más calificados e íntegros con total transparencia esto inspira confianza en el pueblo de Honduras pone la bandera y en los inversionistas internacionales don Carlos que le parece estas opiniones de esta señora representante de la embajada de Estados Unidos y de las Naciones Unidas respectivamente bueno primero que nada y después quiero referirme a lo que dijo don Raúl y a la abogada Fátima y es que miren yo sostengo a través del tiempo que el lenguaje diplomático nos ha de ese daño no ha servido para nada vienen todos estos grandes diplomáticos aquí e invariablemente felicitan al gobierno de turno que han tenido unas conversaciones productivas que aquí que allá que no sé qué y entonces dónde estamos con la realidad verdad a pesar de que la están viendo entonces yo al lenguaje diplomático no le pongo atención ahí salió la embajadora comentando en un momento dado de que esa nueva ley de energía tenían que revisarla para ver si en alguna forma afectaba las inversiones le cayeron encima a todos inclusive el canciller Reina óigame qué barbaridad esa es la función de un diplomático estar informado de lo que sucede en el país donde está radicado y luego informar a sus superiores allá esa es su función sin embargo viene aquí el presidente Correa y otro montón de izquierdistas de Sudamérica y vienen a abogar aquí por una nueva constitución y nadie por Dios los pudo condenar por haberse metido en asuntos eminentemente nacionales la NNN es un negocio como cual otro y el día que el gobierno la vea como negocio en vez de que la vea como ministerio ese día bueno por una parte ya debe ser parte del gobierno y por otra parte podría mejorar entonces habiendo dicho eso quiero referirme que la misma profesión de abogados y notarios discriminó contra ellos mismos y tienen que corregir eso al poner que tienen que ser abogado y notario óyame entiendo yo por lo que he escuchado que hay 1500 notarios es un privilegio que ustedes lo saben muy bien da la Corte Suprema de Justicia y hay más de 20 mil excelentes abogados mejor tal vez que 1499 de los que están ahí y no califican qué clase de discriminación eso y no que de género y que esto que el otro LGTB no sé cuántas cosas no hombre corrijan eso yo conozco muchísimos abogados excelentes conozco una abogada que me dice otro abogado verdad que es una de las mejores abogadas y no la mejor abogada de Honduras y voy a decir quién es ella porque se lo merece Maribel Espinosa y yo sé que algunos no estarán de acuerdo con ella pero es una excelente abogada número dos verdad yo ya hablé a un par de abogados y notarios y le digo hey decime qué tiene un notario que no tiene un abogado no es solo el hecho de que puede hacer escritura pero no es que tiene más conocimiento dentro de los 20.000 y pico que están afuera tienen maestría doctorado experiencia esto y el otro sin embargo no califican con relación con relación a la investigación que hablaban ahí todos los requisitos el requisito que él tiene que llegar además del profesional es tal vez el de su patrimonio lo demás lo tienen que ir a investigar qué tipo de vecino es es hombre que va a la iglesia que va a las reuniones de la escuela cómo se lleva con la gente con que ha trabajado oígame todo eso voy a poner otra vez a los Estados Unidos cuando comienzan a investigarlo desde ese punto de vista se retiran ¿por qué? porque tal vez era un tipo que golpeaba a la mujer ¿verdad? o tal vez un tipo que no pagó los impuestos del seguro social de la empleada que tuvo ahí por dos o tres días a la semana porque todo el mundo tiene que pagarlo ¿verdad? y después quiero referirme a lo que decía también don Raúl Pineda que ahí estaba doña Rosa después de dos años oígame cuando Morazán llegó a Costa Rica uno de los primeros decretos que pasó es que él hizo un reo es cuando ya está condenado antes de eso es inocente y tener a alguien en prisión sin haber sido condenado es una injusticia y tiene que defenderse en libertad claro no estamos hablando de criminales que matan un montón de gente estamos hablando de términos generales pero eso es lo que dice el decreto de Morazán es injusto porque su pena tiene que comenzar a partir de que fue condenado por lo que se le acusa ¿verdad? así que imagínense después de 150 años ¿dónde estamos? para atrás también dijo Morazán voy a aprovechar aquí porque es mi profesión dijo que el precio de la moneda no se lo tiene que poner el gobierno tiene que hacer lo que el comercio diga hace 150 años así que muchas gracias y esas son mis consideraciones porque ya estamos terminando ¿verdad? como ciudadanos sí don Raúl bueno yo creo que lo que decíamos al inicio de hacer las cosas bien la junta nominadora legalmente va a hacer su reglamento el congreso solo está autorizado para hacer reglamento respecto a su régimen interno por cierto hay que aprovechar la ocasión para recomendar un reglamento de debates en el congreso el debate en el congreso es sumamente desordenado y uno de los temas de la agenda legislativa debería ser hacer un buen reglamento de debate y no meterse en el tema de la junta nominadora que tiene la fortaleza de tener un sustento constitucional y que es plenamente autónoma de hacer sus propios procedimientos internos de hecho yo escuché al abogado urtecho del coed decir que lo que quería